Esta conferencia comenzará a grabarse. Yo voy a hablar nada, 30 segundos, que ya llevo media hora aquí dando el follón, para deciros que bienvenidos y un millón de gracias a esta jornada de presentación de Inoteca. Inoteca es el único concurso de jóvenes inventores de la región de Murcia, que además es idea de Almudena Avellán, que la tenéis, yo la tengo arriba, me imagino que todos la tenéis ahí arriba. Saluda a Almudena, de Almudena Avellán, que es la organizadora y creadora y que junto con CEIM, el año pasado conseguimos poner esta iniciativa en marcha. Lo único comentaros que es lo que intentamos y lo que buscamos son ideas técnicas que sean capaces y susceptibles de crear una patente. Incluso así, que parece que lo he explicado bien, suena raro, pero como yo no soy experta, lo que vamos a hacer hoy es con Almudena, que es la CEO de Ipitec, que es la empresa de registro de patentes y marcas, patrocinadora de este concurso y experta. Con Lidia García, que es la profesora que ganó el concurso junto con sus chicos que están por aquí, de la primera edición. Los alumnos de Lidia, que son los que han desarrollado esa patente. Y luego, con Almudena Martínez, que es la técnico de la Asociación de Jóvenes Empresarios, que para ir un poco más allá de no solamente quedarnos en eso de crear un invento, la asociación colabora activamente en este proyecto, haciendo posible, en caso de que los alumnos quieran, convertir ese invento en una idea, en un proyecto empresarial. Almudena le acompaña a Ana Silla, que es una asociada junior de esa Asociación de Jóvenes Empresarios. Y como una de las cosas que creo que no sabemos en esta región es quién nos ayuda a emprender, vamos a darnos cuenta cómo Almudena desde su asociación y a Ana Silla como experiencia personal, tenemos recursos para que vosotros, sobre todo vuestros alumnos y los alumnos que estén conectados, cuando tengan una idea emprendedora, sepan dónde ir y por dónde empezar. Dicho esto, empezamos con Almudena Avellán, que como os he dicho es la CEO de Ipitec, que nos va a contar qué es una patente y cómo participar en este concurso. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Fuen Santa, por todo lo que has dicho. La verdad es que es fantástico, no puedo decir nada más. Bueno, yo soy Almudena y ya estamos en la segunda edición de Jóvenes Inventales de la Región de la Universidad. ¿Qué es inventar? Que puede sonar súper raro, como ha dicho Fuen Santa, es desarrollar una idea técnicamente. Pero más que contaros todo el rollo de qué es eso, os voy a poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, ¿vosotros sabéis lo que es esto? Seguramente la mayoría de vosotros sí que lo sabéis. ¿Vale? Esto fue un invento. Pero pasar de esto, que fue un invento, a esto, es inventar. Esto es un filtro del café, lo inventó Melita, una mujer inventora, hizo de esto su negocio, su empresa, y en 2017 contaba con 1.500 millones de euros de beneficios. Y lo sucedió, lo ha sucedido en la cápsula de café. Eso es inventar. Pasar de una cosa a otra. Más cosas que es un invento. Esto es un cepillo de dientes manual para lavarse los dientes. Y si pasamos a esto, que es un cepillo electrónico, eso es inventar. Pasar de una cosa a otra cosa que es mejor, que nos va a ayudar a mejorar la técnica. Vamos a ver más inventos. Esto es un libro. ¿Vale? Y si yo os digo que ahora es esto, el libro electrónico, eso es inventar. Alguien en un momento determinado pensó que podía inventar el libro electrónico. Además, la inventora del libro electrónico es española. Es una profesora española. Más inventos españoles. La fregona. Si os digo que la fregona es un invento español, que su inventor ganó una millonada de euros y lo exportó a 30 países, es verdad. Es decir, los inventos son creaciones del ingenio de una persona que decide en un momento determinado mejorar un producto o un... vamos, básicamente un producto o un procedimiento. Yo os digo a vosotros, ¿os atrevéis a inventar? ¿Os atrevéis a hacer algo diferente? Bueno, pues si os atrevéis, presentar vuestro invento al concurso de jóvenes inventores de la región de Murcia. ¿Cómo? Con el modelo invento. Es un modelo que os hemos facilitado para que tengáis todos los recursos y nos lo mandéis a través de la página web del CIMI, con todos los detalles de vuestro producto y de vuestro proyecto. Y ahí tenéis que destacar nuestras partes técnicas. Por mi parte, poquito más os voy a decir. Si queréis luego hacer alguna pregunta, pues encantado. Ya voy a dar paso a los verdaderos inventores y ganadores del año pasado, Lidia y sus alumnos. Gracias, Almudena. Bueno, Lidia, ya os la he presentado antes. Lidia García es profesora de Economía de Lía Estánge, pues yo creo que todo el mundo la conoce, porque ella es famosa aquí en la región. Y junto, en una época súper complicada, porque fue muy complicado, estábamos en plena pandemia, conseguimos que algunos centros entendieran y se presentaran al concurso y Lidia junto con sus alumnos presentó una cosa magnífica que nos van a compartir y nos van a decir cómo lo hicieron y se les resultó fácil, difícil y si nos pueden dar algún consejo. Lidia, adelante. Bueno, hola a todos. Soy Lidia, como ha dicho Pensanta. Y nada, la verdad es que comentaros que es verdad que fue bastante complicado presentarnos este, bueno, el año pasado el concurso, porque justo nos pilló en pleno confinamiento y no habían terminado todavía mis alumnos el modelo inventor, como ha explicado Almudena. Lo teníamos a mitad, sí que tenían mucha ilusión porque habían hecho muchísimos inventos a lo largo del curso y yo quería agradecer que mis alumnos tuvieran, bueno, a la fortaleza, porque en pleno confinamiento estuvieron haciendo bastantes modelos inventores y, bueno, al final, como todo en esta vida, el esfuerzo tiene su recompensa y nos pusimos muy contentos cuando fuimos finalistas y luego cuando ganamos el concurso. La verdad es que yo estoy muy ilusionada con este tipo de proyectos que realizáis, porque creo que es necesario fomentar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo de los alumnos y, por ende, el emprendimiento. Estamos pasando de una era industrial a una era analógica, a una era del conocimiento, en el que considero que es muy importante la actitud emprendedora, el hacer pensar a los alumnos, el estimular su creatividad, el potenciar su autoestima y este proyecto, este concurso creo que lo fomenta y muy bien. La verdad es que, bueno, yo en la asignatura de Fundamento de Administración y Gestiones donde realizo el potenciar todo esto, lo primero que creo que es muy importante es fomentar el autoconocimiento de los alumnos, fomentar que se conozcan, porque una vez que se conocen, ¿vale?, pues ya pueden coger las riendas de todo. Entonces, bueno, yo lo realizo a través de que, os lo digo por si alguien lo quiere, es totalmente gratuito, una página web que se llama Embárcate en tu vida, que han hecho los alumnos, que está muy bien, que a través de Enneagrama, a través de inteligencias múltiples, educación emocional, son capaces de ver sus luces y sus sombras, los alumnos, y a encontrar su talento, porque una vez que saben cuál es su talento, están como más motivados a tener una iniciativa, ¿vale?, y a través de su talento llegar a, pues bueno, a una idea de negocio, a un invento, pero parten desde su motivación, de aquellos que les apasiona, ¿no?, aquello que es vocacional. Y por eso el primer bloque que siempre hago es el autoconocimiento, a través de, ya lo he comentado antes, Embárcate en tu vida. Después hacen una idea de negocio, que para que hagan esa idea de negocio, pues, sobre todo le hago tener mucho pensamiento creativo, o técnicas de provocación, como por ejemplo, pues el incentivo de, venga, ¿qué podríamos hacer con un clip? Pero no decirme cosas tradicionales de qué hacer con el clip. 200 ideas de qué hacer con un clip. Y es como que empiezan a despertar, a hacer, ¿vale?, o con una pelota de tenis. ¿Qué podríamos hacer con una pelota de tenis, ¿no? Y empiezan a crear. Lo importante es que los alumnos empiecen a pensar cosas diferentes, como digo yo, lo más friki es lo mejor, cuando están en una edad que no quieren ser nada diferentes y lo importante es ser igual que todo el mundo. Entonces, les despierto, ¿no?, el decir, no, haz algo diferente, algo que despierte, ¿no?, que despierte algo en ti diferente. Y sobre todo también lo que les incentivo mucho para que piensen es una solución a algo que aún no ha encontrado el mercado, ¿vale?, esa solución. Que busquen problemas que tienen en el día a día y a partir de ahí generen la solución. Como vais a ver en el invento que hicieron el año pasado, pues, vieron el problema de qué hacer con las tipas, cuando tú te las comes, qué hacer con las cáscaras y a partir de ahí generan el invento. Entonces, lo importante para mí es que vean, pues, qué problema tienen y busquen la solución, ¿no? Algo que no está, claro, está solucionado. También, bueno, hago design thinking y a partir de ahí todo eso lo plasmamos en un documento, en un alianzo que se llama Canvas, que es, bueno, que tiene nueve apartados para ver la propuesta de valor, para ver los clientes, bueno, tiene bastantes apartados y lo que hace es un poco, el alumno ve claramente cómo es su proyecto, su idea, su invento, ¿vale? Y entonces como que lo ve más real. Pero ya para hacerlo más real todavía, luego hacemos el prototipado. El prototipado también para mí es muy importante porque ahí es cuando ven a pequeña escala su propio producto. Lo podemos hacer con Néstor Motion, con Roleplay, con Lego, también lo hacemos y la verdad es que me parece, porque ahí genera todavía más creatividad, más en los alumnos, porque lo importante es eso, que despierten, que hagan cosas diferentes. Y para finalizar también, creo que es muy importante que sepan comunicar ese tipo de invento que han realizado. Bueno, lo hacemos a través del Leventor Pitch y la verdad es que a los alumnos también le dan muchas dotes. Entonces, veo que gracias a este concurso podemos realizar, por ejemplo, este tipo de, bueno, el proceso que he ido explicando y los alumnos la verdad es que consiguen mayor autoestima, mayor creatividad y sobre todo creer mucho en sí mismo y ver que es posible. Porque el año pasado me decían, pero esto de la patente, esto cómo va, ¿no? Pero de verdad, entonces cuando ven que de verdad ganan y que tienen una patente en su poder, es como decir, ala, pues si esto es posible, ¿no? Y es muy bonito ver el crecimiento y el proceso que hacen los alumnos gracias a este tipo de concursos. Y poco más deciros, si tenéis alguna pregunta, como ha dicho el Modena, me preguntáis, si no, pues un poco deciros, es el proceso que yo, pues si mis compañeros que están oyéndome profesores, que seguro que lo hacen igual o mejor, darles alguna idea para que se animen a participar con sus alumnos en este tipo de concursos. Y nada, aquí estoy para lo que necesiten. Muy bien. Muchas gracias, Lidia. Hoy paso a mis alumnos para que os expliquen ellos mejor que yo en qué consiste el invento. Perfecto. Si os parece, si queréis, me vais escribiendo alguna pregunta que os surja, por si no queréis olvidarla en el chat, y si no, al final, pues abrimos un poco, un rato de preguntas y respuestas. Bueno, como ha dicho Lidia, Lidia la vamos a contratar aquí en CEMIN para que se venga a trabajar con nosotros, porque realmente lo que ella hace con sus alumnos es lo que nosotros le decimos a nuestros emprendedores. Cuando llega un emprendedor con una idea, lo primero que queremos es que tenga claro cuál es su propuesta de valor o cuál es aquello que le diferencia de su mercado, precisamente para ver que resuelve un problema en la sociedad. O sea que luego le decimos que es imprescindible tener un producto mínimo viable para testar ese mercado y finalmente si tienes una idea magnífica y un producto magnífico y no lo sabes comunicar, absolutamente nadie te va a comprar ni va a estar a tu lado. Así que Lidia, cuando te dejes el cole, que seguramente algún día te cansarán, me lo dices, que aquí nos viene bien. Bueno, fuera de bromas, vamos a darle paso a los alumnos, si quieres Lidia, organizalos tú que los conoces mejor y vamos a ver cuál ha sido su experiencia en este concurso. No, ellos ya saben, ya estuvimos ayer y ya saben lo que tienen quien diciendo, ¿vale? O sea que ya ellos, ya saben cuál es el paso cada uno. Bueno, pues nada chicos, cuando queráis, todo vuestro. Bueno, yo soy José Marincano y os voy a explicar cómo sacamos el nombre del producto, pero no antes sin presentaros a los propietarios de la patente, que serían Alba Loel, Iván Iglesias, Álvaro Sánchez, Nuria Martínez y María Sánchez, y yo José Marincano, y Alba López, perdona, que pone López y me he confundido. Vale, nuestro producto se llama Kirikiri y lo encontramos después de buscarlo en diferentes idiomas, la palabra de Cáscara. Y el más original nos pareció que fue en Himalayo, ya que tenía, el nombre era como melódico, ¿no? y pegadizo y también fácil de pronunciar y nos pareció el más ideal. Yo soy María y os voy a explicar en qué consiste el producto. El producto consiste en un tubo de vivas ecológico, está hecho de cartón y es biodegradable. El producto se abre por dos mitades y se divide en dos secciones que están separadas por una línea de puntos, una para echar las cáscaras y otra la usamos para, una la usamos para tener la pipa y otra para echar las cáscaras. El producto es muy cómodo también porque te lo puedes llevar a todos lados y lo puedes llevar con una mano también. Gracias. Hola, soy Nuria y vengo a contaros qué soluciones ofrece nuestro producto y es que todos los productos han sido creados para solucionar uno o varios problemas. ¿Qué soluciones ofrece el maestro? Bueno, pues una de las soluciones que nos aporta es que cuando estamos comiendo pipas tengamos que ir a buscar un recipiente en el que tirar las cáscaras. Núria ha salido, se le ha ido la conexión. No se le ha ido, la he echado yo sin querer. Ah, vale. No te gusta. Estaba intentando ponerla en pantalla grande como presentadora porque digo, si los tíos van a hacer una exposición o lo que sea tal y el go to meeting este lo he usado dos veces también. ¿Pero va a poder entrar? Claro, claro, que la pobrecica se conecte otra vez. Venga, pues voy a decírselo. O sea, se tiene que conectar ella. Lo siento, de verdad. Os podría contar una minonga, pero es que ha pasado eso. Vale. Ha sido muy sincera. Muchas gracias por tu honestidad. La he echado. Me ha dado la gana. He dicho, venga, ya está. Ya todo lo que tenía que hablar, lo habla esta mañana. Vale. No, la dice lo que se conecta. Dice ya que se mete. ¿Vale? Por explica. Por explica, encima hay que estaba ya tan a gusto contando sus cosas. Se ha salido. Vale, ya está. A ver, está intentándolo. Vale. Y si no, que continúe. Ya ha llegado, ya ha llegado. Ya está, ya está. Vale. Nuria, disculpa. Vale, ya. Venga, hija, disculpa, que te he echado sin querer. No, no pasa. Bueno, que una de las soluciones que nos aporta nuestro producto es que cuando estamos comiendo pipas tengamos que ir a buscar un recipiente en el que tiran las cáscaras. Y otra de las soluciones es que disminuye la contaminación, porque no se necesita tirar las cáscaras al suelo si lo estás comiendo en la calle. Ya que este producto está fabricado con materiales biodegradables para contribuir a la mejora del medio ambiente y puede echar las cáscaras en el otro lado del recipiente si necesita perjudicar el medio ambiente. Bueno, pues yo soy Álvaro y en cuanto a ganar el premio, pues hablo en general en que a todos nos hizo mucha ilusión, ya que pues nosotros empezamos el proyecto en clase y cuando estábamos en trámites de enviarlo y demás ya estábamos en el confinamiento. Entonces, pues ya era ahí, estaba ya la cosa más complicada. Pero bueno, nosotros enviamos el formulario estando ya en casa todos y a la semana nuestra profesora nos dijo que estábamos entre los cinco finalistas. Claro, pues ya eso nos dio también bastantes ganas de seguir con el premio. Y finalmente, pasadas unas semanas, pues ya nos dijo nuestra profesora que ganamos el proyecto. Hasta ahora que bueno, estamos pues con la intención de venderla, que con eso voy a ir más adelante, pues yo pienso que en lo personal a todos nos ha venido bien porque es una experiencia que la verdad que es bastante interesante de vivir y bueno, y aparte a la hora de emprender, a la hora de dar una solución a las cosas, creo que a todos que hemos vivido esto, pues ya la mente va buscando eso, la manera de ponerle solución a los obstáculos que nos va poniendo la vida. Creo que bueno, pues la experiencia, como he dicho, bastante interesante y bueno, nunca nos habíamos imaginado que íbamos a tener una patente en nuestras manos. A eso es con lo que nosotros lo que queremos hacer con la patente, al estar valorada en 1.600 euros, pues estamos intentando ahí realizar una campaña de marketing que sea original, que sea diferente, en formato de vídeo y bueno, que tenga repercusión, que sea famosa y que llegue a mucha gente, pues para al final conseguir nuestro final que es venderlo. ¿Falta alguno de vosotros por hablar? Es que está hablando Alba, pero no se le escucha. Ya, voy a hablar yo. Vale, pues, Alba se ha quedado congelada, parece. A ver, soy Iván y voy a explicar el prototipado. Nosotros para combinar el prototipo que hicimos, simulamos, o sea, hicimos un vídeo simulando el uso del producto. Era un prototipo sencillo, pero era algo que lógicamente no estaba solucionado. Lo importante era fabricar algo que arreglara un problema que no haya solucionado nadie antes. Y la idea, pues, era muy simple, pero no se la había ocurrido a nadie. Nosotros hicimos el prototipado a través de un roleplay, que era un vídeo en el que enseñábamos cómo funcionaba el producto. Y si ahora me dejan compartir la pantalla, puedo enseñar el prototipo. El prototipo que ahora enseñaré fue uno de los primeros que hicimos y estaba dentro de las posibilidades que teníamos como alumnos de segundo de bachiller. Con la campaña de marketing que haremos, esperamos que alguna gran empresa nos ayude a perfeccionar el envase final para que quede mucho mejor. Y es importante saber que hasta que no tienes 18 años no puedes ser propietario de la patente. Así que hasta que todos los integrantes del grupo no éramos mayores de edad, pues, estuvo al nombre del instituto. Pero no fue problema, ya que en cuanto cumplimos todos 18 años, el trámite para pasar a nuestro nombre se hizo sin problema. Si podéis darme permiso para compartir pantalla y enseñar los prototipos. ¿Te tengo que dar permiso? Sí, el que sea el asistente principal. Te voy a intentar poner de presentador, ¿vale? Te voy a convertir en presentador. Entonces creo que así vas a poder, ¿vale? Vale. Ya eres presentador. ¿Puedes? Sí, ya puedo compartir pantalla. Lo siguiente que haré será echarte, ya lo sabes. Pero bueno, eso cuenta con ello. ¿Estás compartiendo ya pantalla? No. Bueno, yo por lo menos no veo nada. Ahora parece que sí va a querer que compartas. ¿Sí? Sí, pero estamos viendo una pantalla, pero que no creo que es lo que tú quieres que veamos. ¿Puede ser? Sí, estás... Decime cuándo se vea. Tengo una pantalla en negro. Es que no sé, como estoy en el móvil, vuelvo un poco mal. Vale. Tengo una pantalla en negro. Sí. Vemos una pantalla en negro con... Ahora. ¿Se ve? Espera un momentito que voy a poner la pantalla más pequeña. ¿Lo vemos mejor ahora? Sí. Decime cuándo se vea. Sí, sí, sí. Ahora estamos viendo tu móvil, creo. No, anteriormente se veía. Ya se veía, Iván, antes. Antes, en la pantalla anterior. No sé cómo hacerlo, porque el móvil no... No sé cómo lo he hecho. Bueno, pues vea igual. Sé que estas son las cosas del directo. Faltaría que Alba nos aclarara una cosita, ¿vale? Que falta Alba por hablar. Y más o menos ya lo hemos visto, Iván. Hemos visto los dos. Sí, se veía mejor en la pantalla anterior que hayas compartido, que no sé cómo lo habías hecho. Pero... ¿Se me escucha? Sí. Pues deja de compartir, Iván, que pueda hablar Alba. Vale, es que antes no he podido, no sé por qué, se me ha quedado pillado. Vale, pues una cosa que tenemos que aclarar es que al principio habló de que el producto fuese solamente para pipes. Pero para no limitarnos solo con las pipes, decidimos abrirlo a todo fruto seco que tuviera cáscara. Y después otra vez, o sea, otro punto importante fue la forma del envase. En un principio iba a ser cilíndrica solamente, pero para no limitarnos a la hora de firmar la patente, lo quisimos ampliar y no determinar el tipo de forma. Bueno, para que pudiese ser en forma piramidal, un tubo, la idea que fuese. Muy bien. Pues no lo quité de la pantalla que ahora sí que lo estamos viendo. ¿Has terminado, Alba? Vale, sí. Ahora, Iván, déjalo, o sea, quita ya la compartir pantalla, porque no se puede pasar a la otra foto, no pasa nada. Y bueno, deciros que si tenéis cualquier duda, que si alguien quiere preguntarle a los alumnos, que son los expertos en esto, que pregunten. No sé, bueno, muchísimas gracias a los seis, que sois seis, ¿verdad?, alumnos. Como sé que hay algunos alumnos que nos están viendo a través de sus centros, de esta manera creo que queda súper gráfico lo fácil, entre comillas, que puede ser preparar ese prototipo. Ese prototipo, como veis, está hecho con recursos como cartulinas y cosas de este tipo. Creo que hay que resaltar un par de cosas que han dicho durante su exposición los alumnos y es que la idea era muy simple, pero no se le había ocurrido a nadie. A veces pensamos que para crear algo tenemos que lanzar un cohete a la luna, ¿no? Y tenemos cosas a nuestro alrededor como muy simples, pero que no nos hemos parado a darle esa vuelta y a tener ese pensamiento crítico. Y luego hay una cosa que también me ha gustado mucho, que han dicho que han aprendido a dar solución o a enfrentarse mejor a determinados obstáculos siendo más creativos. La creatividad, volvemos otra vez a lo mismo, no consiste en lanzar ningún cohete a la luna. Yo siempre digo que no he conocido a nadie más creativa que a mi madre, porque nosotros éramos siete en total. Y mi madre llegaba, yo siempre la oigo decir esta frase, pero como continuamente, que era como, madre mía, yo no sé qué vamos a cenar hoy. Nunca sabía que íbamos a cenar hoy. Pero a la media hora, nunca sabía que íbamos a cenar y había una mesa para siete personas llena de comida. Es decir, llegar a una despensa, a un frigorífico, aparentemente no tener nada porque no has hecho la compra y organizar una comida para siete personas, es creatividad para mí máximo. Porque has sido capaz de coger esos recursos que tienes por ahí y convertirlo en algo que hacía falta. Con eso quiero decir que efectivamente la creatividad aquí en este proyecto me parece brutal. Y que no solamente la creatividad sirve para trabajar en una empresa de diseño. La creatividad es, la hacemos, o sea, la utilizamos todos los días para lo que ha comentado uno de los componentes del equipo, que es para sortear obstáculos, ¿no? Y vivimos en un momento en el que, pues eso, los obstáculos parece que los tenemos así todos los días a montones. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra intervención y ahora vamos a darle paso a Almudena Martínez, que es la técnico de AGE, y a Ana Silla, porque ellas son las que hacen posible, como ha dicho él, que su idea puedan ponerla en el mercado y puedan venderla y puedan llegar a todo el mundo. Así que cuando queráis, Almudena. Buenos días. Voy a intentar ser súper breve para que Ana aproveche el máximo del tiempo, ¿vale? Bueno, en primer lugar quería dar las gracias por invitarnos a este evento en nombre de AGE Región de Murcia, a Almudena por la iniciativa y a todos los organismos que colaboran en que estos proyectos sean realidad, como por ejemplo puede ser el CEIM, y bueno, explicaros un poquito en qué consiste lo que hacemos en AGE, cuál es nuestra esencia, y es, pues como bien habéis dicho, es ayudar a personas que tienen una idea de negocio y que quieren emprender o que ya han emprendido, y lo que hacemos es acompañarles en ese proceso, a través de formaciones, a través de tutorías individuales, a través de eventos que organizamos, y así les facilitamos que puedan contactar con otras personas que también puedan ayudarle, colaborando con ellos o para vender sus productos y servicios. Y bueno, una de las cosas que hacemos son las mentorizaciones, que son unos eventos que, por ejemplo, tenemos convocado uno para el próximo 3 de marzo, y nuestras mentorizaciones se albergan bajo el paraguas de Supercafé, que lo que queremos hacer es, bueno, pues facilitar perfiles profesionales de diferentes áreas a personas que estén emprendiendo como estáis haciendo vosotros, a través de proyectos como este, y bueno, creo que la mejor manera de que no sea que yo os lo cuente, sino que sea una persona que ha pasado por ese proceso, por parte de él, que es Ana Silla, que nos acompaña hoy, que ya tiene su idea de negocio en marcha, y bueno, ella comentaros que participó en un curso que tenemos de autoempleo, y que también está previsto que sea durante el mes de abril, y también en mentorizaciones, así que bueno, pues quién mejor que ella para hablar de lo que es AGE, de su experiencia y de su proyecto, así que no consumo más tiempo, y doy paso a Ana para que nos comente ella. Muchas gracias. A ti, a Mudena. Hola, bueno, buenos días, quería daros las gracias a vosotros por estar aquí, porque sin vosotros pues no sería posible tener este evento, básicamente. A AGE por invitarme, y a Mudena y a Zayn por hacer posible el evento en sí. Bueno, mi nombre es Ana Silla, como ha dicho a Mudena, tenía preparado como un guión del discurso, me lo he estado preparando y demás, pero voy a cambiarlo, y deciros que vuestro proyecto me parece una pasada, o sea, me encanta, me parece algo súper innovador, y como decía José Marín, que es una idea muy simple, pues sí, pero es que a nadie, a nadie se le ha aburrido, y realmente es que tiene muchos beneficios para la sociedad, porque no será la primera vez, incluso en los cines hemos visto pipas en el suelo, y aparte de dar un poco de asco, pues no es muy higiénico, por así decirlo, ni ético, si me apura. Entonces, bueno, yo ahora voy a hablaros de lo que hago. Principalmente yo vendo tres cosas. Vendo tiempo, vendo experiencia y vendo conocimientos. ¿Cómo lo hago? Lo hago pues a través de la mejora y el crecimiento de las empresas en su comunicación digital. Vamos, por si no lo tenéis claro, soy una agencia de marketing digital, que me llamo Cucreativa. Empecé el año pasado, en septiembre, me di de alta en autónomos, y lo que llevo desde septiembre hasta aquí, he conseguido 10 clientes. Ahora mismo colaboro con una chica que está también viendo este evento, que se llama De Luca Studio, que es diseñadora gráfica. Y aparte, este año me he planteado la opción de meter a una persona de FP Dual, para ampliar mi plantilla. Bueno, esta FP Dual me lo está gestionando AGE, porque yo cuando empecé, como ha dicho Almudena, empecé en el curso de emprendimiento, tenía claro que quería montarme una agencia y que quería emprender, pero me faltaban las bases. Es que esto, bueno, también depende de cómo seas tú. Yo soy una persona que soy muy organizada y tenía que tener muy claro cómo iba a estructurarme para empezar. Entonces, pues, empecé en el curso de emprendimiento de AGE, que lo recomiendo 100% a los que estéis emprendiendo. Incluso tienen también mentorías, que yo he ido a unas cuantas, que te solucionan bastantes problemas, porque son expertos en el sector de cualquier ámbito, desde agencias de comunicación hasta financieros o comerciales. O sea, es que hay de todo. Y te ayudan desde distintos puntos de vista, porque al final, aunque tú quieras comercializar un producto, pero necesitas saber exactamente a quién se lo vas a vender, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a comunicar. Todos esos puntos son muy importantes. Entonces, con la mentoría sí que te sirve para como sentar las bases del negocio. Y luego, aparte, también lo que decía Almudena, que también he asistido de unos cuantos, y os lo recomiendo también 100%, porque cuando empiezas con un negocio es muy, muy importante, porque a menos que seas hijo del dueño del pozo, pues normalmente no tienes una cartera de contactos muy amplia, o puede ser que conozcas a gente de tu sector, o algunos compañeros de la carrera, o distinta gente que conozcas, pero en este tipo de cafés, como se hacen, tú conoces, vamos, un montonazo de proyectos, hay algunos que están súper chulos. Yo conocí a otra diseñadora, conocí a un chico que hacía eventos de moda, de moda ecológica, que están muy bien, joyas también, y al final vas conociendo gente, y donde tú crees que estás haciendo contactos principalmente para tomarte una cerveza, al final te salen clientes. Entonces, no sé, lo recomiendo bastante, porque el hecho de estar en AGE te supone, entre comillas, optimizar tu tiempo. No tienes que estar, oye, pues tienes un diseñador, oye, pues tal, te vas a un café, igual conoces a cuatro o cinco diseñadores, y conoces a Almudena Dipitec, y patentas tu marca. Entonces, pues, yo creo que es bastante buena la labor que hacen en AGE. Y nada, hasta aquí mis conclusiones. Pues, muchísimas gracias, Ana. Bueno, AGE, como hemos dicho antes, es un recurso de la región, que, a ver, hago un inciso, ¿os importa poner todas las cámaras, al que no le importe que hagamos una foto? Que han venido a hacernos una foto y ya concluimos la jornada. ¿Las activáis? Alba, Pablo sé que no puede porque creo que está conectado con sus alumnos, si alguien más quiere conectar la cámara. Ahora, poneros colonia, que vamos a hacer la foto. Bueno, pues, ya, preparados. Venga. ¿De qué? La pantalla cuando viene de la red. Venga. ¿Ya está? ¿Algo más? Ya está. Muchas gracias. Ya nos han hecho la foto de River. Que, bueno, que lo que estábamos comentando, que AGE, como otros organismos, como CEIM, de la región, como el Info, tienen estos mecanismos que ayudan a los emprendedores en sus primeros pasos, que son tan complicados. Y, como bien decía Ana, pues, es súper importante lo de hacer contactos. Y es súper importante sentirse acogida en esa primera parte y optimizar tu tiempo y tus recursos, porque son pocos y muchas veces no saben ni para dónde tirar. Entonces, bueno, a vuestra disposición, tanto el Info, que es colaborador también de este concurso, como CEIM, como CEIC, como AGE, cualquiera de los organismos, que de todo no podemos saber. Y cuando uno se inicia a emprender, pues, hay un montón de cosas que desconoce. Así que, pues, nada. Daros a todos las gracias por vuestra asistencia. Si tenéis cualquier duda ahora que alguien quiera resolver, estamos a tiempo. Si tenéis alguna pregunta. Si queréis preguntar algo a cualquiera de los ponentes que han participado. Voy a dejar yo mi correo electrónico, pues, si hay alguna duda técnica o algo que algún profesor quiera resolver, que nos mande ahí el correo y le resolvemos todo sin problema. Yo quería hacer una consulta. No sé si me oye bien. Sí, Francisca. Cuéntanos. Vale. Mira, yo te quería preguntar si dentro del objeto del concepto de invento, entrarían, por ejemplo, una aplicación web o una aplicación móvil. Es la duda que yo tengo. Porque estoy trabajando con un grupo de alumnos de informática. Vale. Si simplemente es el software o la aplicación web, en principio no sería objeto de patente. Si tiene alguna conexión robótica o con algún soporte físico, sí. Sí que se podría incorporar. Vale. Tiene que tener como materialización física. Correcto, sí. ¿No? Imagínate que sea, yo qué sé, un software que quieran escribir con el mob, o sea, con el boli. Entonces, sí. Pero si es simplemente software puro, no. No podría ser. Vale. Pues, esa era una consulta que yo tenía. Gracias. Nada. De cualquier modo, durante, bueno, el plazo de presentación de solicitudes es el 30 de abril, pero si algún centro necesita que hagamos una conexión una mañana con sus alumnos o con el profesor para explicarle detalladamente cualquier, antes, lo que hacíamos era que íbamos a los centros escolares y como que hacíamos, lo explicábamos en vivo y en directo, pero que nosotros estamos dispuestos a dar tantas explicaciones como sean necesarias. Y luego, como bien decía Almudena, pues, tanto el correo de Almudena o el mío para canalizar las dudas que puedan surgir a lo largo del proceso ese creativo hasta poder enviar el modelo Inventor, que es el que vamos a evaluar para luego los proyectos que son susceptibles de convertirse en patente. Espero que estamos a vuestra disposición, vía telemática o... Ahora creo que me escucháis otra vez, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, ahora ya sí. Vale, bueno, como veréis, si me queréis contratar como experta en GoToMeeting también creo que podéis hacerlo. Y por mi parte, nada más, las Almudenas, Ana, Lidia, muchísimas gracias, despediros a todas y a todos y nada, seguimos en contacto para lo que os haga falta. Perfecto. Gracias. Mucho ánimo. Adiós. Esperamos los inventos. Adiós, adiós, adiós a todos. Adiós. 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 Gracias.